Si te mira bien, bárbaro si me dice que te mira mal. La mirada fulminante de este programa la tiene Claudio Guarracha. Hiciéndolas 12, 3 minutos, nos volvemos a meter en su casa porque ya salió la pasta frola, ya salió los conitos, la basecita. ¿Con qué me vas a deleitar? No, todavía no, estamos en proceso. Ay, mi Dios. Mire, en brillo, así como lo compra, pon un pizapuré, le da así y lo empieza a aplastar como si fuese un puré. No vale cucharear, Santi. No podemos cucharear, Santi. No te cuchareo, pero te chupo ese pizapembrillo a morir. El pizapuré podemos chupetear. No voy a ser un fundamentalista de él, que quede todo adentro. Si queda algo ahí, lamemos. Se lamen. Se matías lamen. Se matías lamen. Lamela. Le cuento algo. Mi mamá en este paso, ¿sabe qué hacía? ¿Qué? Le ponía moscato acá. No. Entonces lo calentaba un poquito, le ponía moscato y hacía el puré con el moscato junto con el membrillo. ¿Y qué le da el moscato? Entonces le quedaba genial, bueno, con sabor a moscato, ¿no? Claro. Obviamente. La verdad que quedaba bien, no se daba cuenta uno tanto. Y ¿sabe qué más? Hacía a la masa también le ponía moscato. Me parece que me diría que era media. Le daba el chupi. Bueno. Acá tengo, mire cómo está el puré, ¿ves? ¿Lo ven? Sí. Bueno, esto así va dentro de la brola, o sea, del molde. Lo ponemos todo. Acá tengo más o menos medio kilo. Dios mío. No, en realidad tengo medio kilo, no más o menos. Eso es oro rojo, ¿eh? Y lo vamos esparciendo, cosa que nos quede bastante parejo en toda la superficie. Tratemos de ser acá lo más parejo posible. Lo vamos expandiendo. Ahí está. Todo bien, bien, bien. Y siempre, si quieren, se pueden guardar un poquitito de este membrillo, que lo vamos a diluir con un poquito de agua, que nos va a servir como una jalea para pintar arriba y que nos dé brillo. Como está la terminada, yo le puse arriba un poquito de este almíbar de membrillo para que quede más linda. Igual, si no lo quieren hacer, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, así lo vamos estirando. Y ahora, ¿qué nos queda? Las famosas tiritas. Que vamos a ir haciendo así, miren. Las tiras no tienen que estar muy cerca una de la otra. Vamos a poner una. Sí. Vamos a agarrar, vamos a hacerlo simple, el enrejado. Vamos a poner otra acá. Ahí está. Estás bien separaditas, ¿por qué? Porque esto va a crecer. Distanciamiento social. Claro. Si yo las pongo muy cerca, después como van a crecer, se me va a ir el efecto enrejado y me va a quedar como una masa arriba. Claro. Lo que no quiero es eso. Lo que yo quiero es que se note el membrillo. Bueno, entonces vamos así, poniendo. Si le habremos quitado, guarna, Nacho, un poquito del enrejado, ¿no? Una porción de pasta frola para comer más masa, base y membrillo, ¿no? Muy bien. Mientras seguimos cortando nuestras tiras para terminar la pasta frola, vamos a contarles una de las modalidades que ha surgido a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la parte de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 ¡Suscríbete!